La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Nuestra Roca y Refugio. Y vamos al Salmo capítulo 62 y los versículos 1 y 2 dicen de esta manera. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Esta declaración lo que está diciendo es que tenemos que aceptar que nosotros somos débiles, frágiles y que hay cosas que no podemos realmente. Entonces tenemos que ir a alguien que es fuerte, que es firme, que es realmente una roca para nosotros y que sea también nuestra salvación. En nuestro material guía me llamó la atención una nota que dice así. Esta declaración, o sea, este versículo, no es agradable para personas orgullosas, arrogantes, agresivas. Esa declaración no es para ellos porque ellos sienten que lo pueden todo, que son fuertes, que salen adelante, que no necesitan de alguien más. Sin embargo, dice la nota, a veces lo que están reflejando con eso es precisamente una baja autoestima. Y entonces se esconden tras esa fachada de fuerte, de que todo lo puede, de orgullo. En fin, los hijos del Señor no necesitamos realmente aparentar que somos fuertes cuando realmente somos débiles. Pero sí necesitamos refugiarnos en la roca que es Cristo Jesús. La roca que es Cristo Jesús sí es fuerte. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo Jesús, lo que estamos diciendo es, yo sí necesito una roca sólida y creo en Jesús, que Él es mi roca y es mi salvación, es mi refugio, es mi pronto auxilio, es mi sustentador, es mi todo. Por eso, los cristianos sabemos a dónde ir, sabemos con quién ir y sabemos qué esperar de la roca que es Cristo Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones por lo menos. Lección número uno. Como hijos de Dios, debo cultivar día a día la humildad y la mansedumbre, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Lección número dos. Como hijo de Dios, no estoy solo en momentos de vientos, tempestades y todo tipo de situación difícil. En esos momentos no estoy solo. Dios está con nosotros. Y número tres. Como hijos de Dios, tengo la seguridad de una roca firme. Sobre esta roca, debo apoyarme siempre. Esta roca es mi Dios. A esta altura de lo que hemos venido estudiando, sería bueno que ya podamos decidirnos de una vez por todas, entregar nuestra voluntad a Cristo Jesús y de verdad refugiarnos en Cristo Jesús y hacer de Cristo Jesús nuestra roca y nuestra salvación. Es más, esa fue la misión de Cristo Jesús, de venir a la tierra, venir a mostrar con hechos reales cuánto nos ama y que realmente está interesado en tu salvación y en mi salvación. Que podamos creer en esa roca y de hoy en adelante aceptar el plan de salvación. Que Dios te bendiga. Soy Ebreo Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.